Te halla el trapezo isósceles que tiene base menor 14 y diagonales 6 que tenga área máxima área máxima o mínima área máxima, ¿no? entonces siempre te van a dar dos incógnitas, una base la altura y otra la X y lo que tienes que optimizar es el área entonces tiene que haber dos ecuaciones, una que relaciona la X con la X que aquí es obvia, Pitágoras y otra que es la que optimiza que es el área, el área de un trapecio es ¿cómo era? base mayor ¿no? más base menor por altura partido 2 entonces de aquí despejo lo que yo quiera aquí despejo la X o la X, voy a despejar la X y ahora hay gente que haría esto José Luis, ¿te puedes hacer algo? sí ¿qué? la base no sería ah, es verdad 14 más 2X perdón vale, vale, vale hay gente que pondría esto entonces, a fuerza que me comparen con alguien un tiro en la cabeza del tirón sí, no ya está terrorista, terrorista ¿qué escribe esto? ahora lo sustituyo aquí y ahora viene lo que a mí no me gusta porque esta es un poco complicada hay que derivar ¿sí o no? sí no complicada sino que un poco rolle vamos a ver para derivar esto el 1 medio se queda igual yo ahora tengo que derivar esto que es la derivada de esto que es 2 por esto sin derivar más esto sin derivar por la derivada de esto que es 1 partido 2 raíz de 36 menos X cuadrado por la derivada de dentro que es menos 2X y ahora que es igual a esto a 0 que es lo feo ¿vale? para que esto sea 0 me vale con que esto de dentro sea 0 así que lo que voy a simplificar bueno es que me da igual el 2 se va con el 2 queda menos 28X más 2X cuadrado partido esto lo tengo que igual a 0 ¿qué hago? multiplicarlo todo por raíz de 36 menos X cuadrado me quedaría y queda menos 4X cuadrado menos 28X más 72 igual a 0 lo igual a 0 que no se lo que da te sale una raya calcula a la izquierda a la derecha la derivada y te va a dar así aquí te va a dar positivo aquí te va a dar negativo quiere decir que es creciente y que este número la solución de aquí bueno te van a dar dos soluciones seguramente entonces tú tienes que coger la que te dé el máximo ¿vale? te saco o tienes ahí no tienes